Todo paciente se desanima cuando su médico le confirma la condición y sus síntomas asociados a ella. Pero con una buena alimentación, un buen tratamiento y una mente positiva, la psoriasis no es un obstáculo para tu vida. La psoriasis no te define. Oriéntate, sinmidoalasoriasis.com Si tienes dolor estomacal o abdominal, problemas de sangrado cuando vas al baño y un malestar en todo el cuerpo, pero no sabes exactamente por qué ocurren todos estos síntomas, presta atención a nuestro programa de hoy porque podría ser parte de la gran cifra de pacientes en Puerto Rico y en los Estados Unidos con enfermedad inflamatoria intestinal. Empoderamiento y belleza. Conoce la historia de la influencia de Gabriela Rivera, quien tiene a todas las redes hablando de colostomía y empoderamiento mientras nos muestra su día a día con una bolsa estomacal como resultado de la enfermedad de Crohn. Tiene la función de cuidar la salud de los puertorriqueños, pero vive con una enfermedad inflamatoria del intestino. El doctor Carlos Mellado, secretario de Salud de Puerto Rico, nos cuenta en exclusiva cómo enfrenta su diagnóstico de colitis ulcerativa. Los cambios en la dieta pueden ayudarte a combatir la enfermedad inflamatoria del intestino. La experta en nutrición, Wanda González, nos dice cuáles alimentos se deben asumir y cuáles definitivamente debes sacar de tu menú. Y hoy, Ismar Pérez estarán con nosotros inspirándonos y enseñándonos cómo se vive con enfermedades como el síndrome del Sjogren y la colitis. Conoce este valiente testimonio de una joven creativa, gran ejecutiva y una profesional que ha logrado vencer los síntomas más severos de estas enfermedades. Y hoy comenzamos nuestro programa de una manera diferente. Y como pueden ver, lo recibo montado en mi hoverboard porque queremos demostrar, junto a una de mis invitadas, que no hay limitaciones ante los desafíos de salud, como son la enfermedad de Crohn's, la colitis ulcerativa y otras enfermedades crónicas inflamatorias. Y para comenzar, quiero dar la bienvenida a Ismar, que ya vieron, presentamos anteriormente en los titulares. Bienvenida, Ismar. Saludos, doctor. Un placer estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Ismar es una conocida ejecutiva que ha estado involucrada en diversas iniciativas de relaciones públicas y mercadeo y salud, pero también es esposa, hija y una persona muy especial que se enfrenta a diversos retos de salud todos los días. Uno de ellos es la condición crónica inflamatoria conocida como el síndrome de Sjogren. Ismar, vamos a hablar un poquito de Sjogren. ¿Cómo se hace este diagnóstico inicialmente? ¿Qué son los síntomas que usualmente presentaste al inicio? Doctor, pues yo comencé a sentir una serie de gama de síntomas, ¿verdad? Bastante variados, iniciando con lo característico que es la resequedad en los ojos y la boca. Yo comencé a expulsar mis lentes de contacto, que usaba con frecuencia, a sentir arenilla, a tener dificultades para tragar, mucha resequedad bucal. Pero más allá de eso, no solamente resequedad, ¿verdad? También tenía muchos síntomas de agotamiento, ¿verdad? De fatiga, sobre todo, ¿verdad? Y siendo atleta, pues lo empecé a sentir, ¿verdad? Esa falta de estamina. Más difícil levantarme en la mañana, completar mis tareas diarias. Es lo importante entender que no solamente es ojos y boca seca, hay inflamación, puede haber artritis, pueden haber muchas otras manifestaciones en muchos sistemas. Y a propósito de esto, vamos a aprovechar este momento con Ismar para ver un video educativo preparado por nuestro equipo de producción para entender un poco más lo que es el síndrome de Sjogren. Veamos. Síndrome de Sjogren. Al síndrome de Sjogren se le conoce como una enfermedad autoinmune y sistémica. Es autoinmune porque el sistema inmunitario del cuerpo, encargado de defenderle de las agresiones externas, reacciona por causas desconocidas contra su propio organismo. Así se producen los llamados autoanticuerpos y la lesión de estas glándulas. Sistémica, porque además de los síntomas de sequedad, la enfermedad puede afectar a cualquier órgano del cuerpo y producir una gran variedad de síntomas. Por esta causa, puede haber un periodo de hasta 10 años entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico de la enfermedad. Y regresamos aquí con Ismar. En esta ocasión vamos a ver algunas manifestaciones de las enfermedades inflamatorias del intestino y de una vez las vamos a estar explicando. Cuando hablamos de la valentía y de los retos a los que se enfrenta diariamente en esta invitada de hoy, lo hacemos porque también tiene que enfrentarse a otra agresiva condición, como es la colitis ulcerativa. Vamos a ver esta primera, que es dolor abdominal, algo típico. Muy característico, ¿verdad? Es un dolor bien intenso. Y es algo que se puede experimentar día a día, quizás el síntoma más frecuente, con lo más que se conoce esto. En la próxima imagen vamos a estar hablando de frecuencia, ¿verdad? La frecuencia de ir al baño y cuán difícil es esto, ¿correcto? Frecuencia y urgencia, ¿verdad? Es sumamente difícil, ¿verdad? Porque te puede ocurrir en cualquier momento y encontrar esa accesibilidad a un servicio sanitario se puede complicar. Y por último, la fatiga, el cansancio, en la próxima imagen, el malestar general, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir de eso? Correcto, como bien mencionaba, igual que en el yoga, son enfermedades sistémicas y atacan todo el cuerpo, ¿verdad? Van más allá de la parte gastrointestinal, así que la fatiga es muy fuerte porque, ¿verdad? Se crea con la diarrea, ¿verdad? Una deshidratación y una descompensación total del cuerpo. Y acá estamos viendo fotos de Ismar en sus redes sociales, donde ella es muy activa. Activa, háblanos de esto un poquito, por favor. Sí, yo quise hacer algo un poquito disruptivo, ¿verdad? Para llevar el mensaje, como bien les comento, ¿verdad? Me llamo Ismar, tengo 33 años, soy paciente de colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria del intestino. Como ya les comentaba, ¿verdad? Lo primero que hago al llegar a un lugar es, lamentablemente, localizar un baño, ¿verdad? Porque así de fuerte es la urgencia y la frecuencia de los síntomas que vivimos los pacientes de enfermedad intestinal. Yo fui diagnosticada hace dos años a través de una colonoscopía y biopsia de colon, ¿no? Pero llevo sobre 10 años sufriendo, ¿verdad? Síntomas bien agresivos que no había atendido, número uno, por desconocimiento y, número dos, porque hay un estigma, ¿verdad? Y es un tema que a muchos pacientes nos produce vergüenza y es con lo que queremos romper y por eso estamos aquí. Es una de las experiencias más fuertes, ¿verdad? Que he vivido y que no es fácil comunicarla y expresarlo, pero sí he tenido incontinencia fecal, ¿verdad? Me he evacuado encima en multiplicación, he visitado baños públicos a diestra y siniestra por toda la isla, ¿verdad? Baños de mujeres, de hombres que esté disponible, ¿verdad? Porque cuando la urgencia ataca tienes que llegar. Para que tengas una idea, ¿verdad? Yo tenía entre 15 a 30 vacaciones diarias previo al tratamiento en la etapa más activa de la condición, en su mayoría de áreas bien acuosas, ¿verdad? Consangrados. Quiero aclarar que ese fue mi caso particular, no ocurre en todos los casos, ¿verdad? De igual forma. La ansiedad y la depresión son síntomas inducidos por este tipo de enfermedades y que hay que batallar, ¿verdad? Con la ayuda de un profesional de la salud mentaña. Y, Mar, en esta última imagen, estemos hablando de política pública también más accesible para pacientes con enfermedades inflamatorias de intestino. ¿Por qué crees que esto es importante, ¿verdad? Especialmente para las personas que viven día a día con una condición crónica. Es súper importante porque hay mucho estigma todavía, tanto con la enfermedad inflamatoria intestinal como con la parte emocional, ¿verdad? Y toda enfermedad autoinmune y crónica, ¿verdad? Tiene un impacto sumamente severo en nuestra psiqui, ¿verdad? Y nuestro estado de ánimo naturalmente. Así que es bien importante, ¿verdad? Darle visibilidad y empoderar al paciente para que pueda hablarlo libremente, ¿verdad? Y no se aísle en su proceso. Muy importante que la gente lo recuerde porque siempre hay que buscar ayuda. Ismar, como adelantamos en nuestros titulares anteriores, tenemos el testimonio del secretario de Salud de Puerto Rico, el doctor Carlos Mellado, quien también es paciente de colitis ulcerativa y de manera exclusiva para nosotros aquí en Experto en Salud, nos relata su historia de vida con una condición crónica. Que es un testimonio sumamente interesante, ya que como encargado del sistema de salud de Puerto Rico, tiene el deber, ¿verdad? De velar por la salud del pueblo sin abandonar la suya. Soy el doctor Carlos Mellado, secretario de Salud de Puerto Rico. Pues básicamente yo comencé a velar y hice mi bachillerato aquí en Puerto Rico. De ahí, pues entonces me trasladé a México a estudiar medicina, terminé mi carrera de medicina. Y he estado siempre metido en esta parte, ¿verdad? De lo que es asesoramiento también. Fui asesor del Senado, de la Comisión de Salud. O sea que he estado siempre en ese aspecto envuelto como médico primario, que todavía, de hecho, todavía veo pacientes. Y en la parte administrativa. Yo desde adolescente tengo el síndrome del colon irritable. Entonces, pues, ya desde hace, me han hospitalizado en cuatro ocasiones, los que van estos últimos seis años, porque tenía sangrado bastante profuso. Y entonces, pues, ahí se había diagnosticado que tenía una colitis. Estaba entre irritable bowel disease o una colitis isquémica. Estuve casi, hace un mes, estuve dos semanas en el hospital, ¿verdad? Y me estuvieron haciendo las diferentes bioseas. Y tengo un, además del colon irritable, tengo un síndrome que se llama síndrome de úlcera. La colitis isquémica solitaria es de rectosigmoide. Y además de eso, pues, no lo sabía, pero dentro de esa hospitalización, pues, empecé a hacer una trombosis en ambos brazos. Y entonces, pues, ahí, pues, un hematólogo empezó a hacer una serie de pruebas. Y estoy ahora mismo en ese proceso de ver qué es lo que está pasando. Pero hasta ahora, pues, tengo una deficiencia de protombina y también el factor positivo del lupus anticoagulant. O sea, que hay un problema de coagulación que estamos trabajando ahora. Obviamente, el que sabe que... Yo sé que hay mucho que se puede identificar conmigo por el síndrome de colon irritable. Es algo que es sumamente doloroso. Molesta bastante, ¿verdad? Porque tiene sus etapas y sus días. Obviamente, la alimentación, ¿verdad? Yo he sido un ejemplo muy certero de la alimentación. Porque lo que uno come, las horas que uno come y esos periodos, lapsos que uno desatiende, quizás esos horarios para sentarse a comer, pues, también influyen. Y en el caso mío, pues, como acudí al hospital, pues, obviamente sangrándome. Tuvieron que hacer una colonoscopía rápido para ver por qué estaba sangrando tanto. Y ahí, pues, obviamente sacaron esas biopsias y pudieron específicamente ver, ¿verdad? Qué era lo que estaba pasando. Porque tres años anterior, cuando me habían hospitalizado, el diagnóstico había sido un irritable bowel disease. Me dieron tratamiento. Incluso mejoré con el tratamiento para ese síndrome. Pero no era un irritable bowel disease. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Porque las ulceras que yo tenía eran agudas. Agudo significa que me está pasando ahora. O sea, ¿qué pudiera ocasionar esas úlceras que sangraran tanto? Pues, entonces, me hicieron varios estudios, enterografías y varias cosas. Y descubrieron, entonces, que tenía ese síndrome que es bastante raro y es difícil de descubrir. Y, entonces, pues, estoy tratamiento de terapia y, ¿verdad? Y, básicamente, los mismos medicamentos y las dietas, pues, estoy ahora en ese proceso para evitar que me dé esa isquemia que me estaba dando y que ocasiona tanto dolor. Pero uno sabe lo que tiene y uno sabe hasta dónde va a llegar el tratamiento. Y, a veces, pues, mi esposa se desespera y me dice, pero tú vas a seguir. Pero vámonos para acá. Y, mira, es que ya es lo que hay. O sea, hay una patología, está vista, hay un tratamiento. Ya yo me identifico claramente con estos pacientes, ¿verdad? Porque tú tienes, o sea, se supone que uno evacue todos los días, ¿verdad? Y hay personas, cuando tú empiezas a ver un patrón de estreñimiento, evacuaciones pastosas, estreñimiento de evacuaciones pastosas, pues, tú te estás dando cuenta, estás de frente a un paciente que tiene un síndrome de colon irritable. Como te digo, muchas de las personas no van a buscar ayuda o simplemente también algunos medicamentos que son un poco costosos. Y, entonces, pues, se limita mucho el acceso, ¿verdad?, a estos pacientes que quizás no tengan los recursos. Y a mí me frustra porque me gustaría, ¿verdad?, que ese acceso a ese tratamiento lo tuvieran. Y es importante, como médico primero, poder identificarlo a tiempo porque, obviamente, lo que es el síndrome de irritable bowel disease es una de las primeras causas de cáncer de colon. Veamos este importante testimonio del doctor Carlos Mellado porque vamos a profundizar en una dolorosa enfermedad inflamatoria del intestino y que tú conoces bastante bien, Ismar. Así es, me puedo identificar con su historia porque lo vivo en carne propia. De hecho, les cuento que, según los datos del propio Departamento de Salud de Puerto Rico que dirige el doctor Mellado, la colitis ulcerosa es la enfermedad inflamatoria intestinal más prevalente en la isla. Y recordemos que es importante, ¿verdad?, distinguir la colitis ulcerosa o ulcerativa de otras enfermedades o con manifestaciones similares. Así que vamos a estar viendo en pantalla los síntomas asociados, ¿verdad? Y lo primero que tenemos acá son los síntomas de la colitis ulcerosa o ulcerativa, de arrea, menudo con sangre o pus, ¿correcto? Correcto. Muy común. Es algo que es quizás lo más clásico, que la gente debe estar muy consciente, muy pendiente. Son los síntomas de alerta que deben llevar a la gente a buscar ayuda. Precisamente, le quería comentar, es probablemente ese primer síntoma de alerta, ¿verdad?, que nos va a hacer ir a esa sala de emergencia, ¿verdad?, o buscar ayuda profesional. Y eso viene acompañado muchas veces de dolor y cólicos abdominales, ¿correcto? Correcto. Y enfatizo que en el caso de la colitis ulcerosa, ataca todo lo que es el colon y es recto, ¿verdad?, a diferencia de lo que es la enfermedad de Crohn. Y el sangrado rectal, ¿verdad?, esa presencia de una pequeña cantidad de sangre en las heces fecales, ¿verdad? Correcto. Y aclaro, ¿verdad?, que cada caso es particular, ¿verdad? En mi caso, pues, sí había presencia de este sangrado en la etapa más severa de la condición. Y la necesidad imperiosa de ir al baño, de defecar, ¿verdad? Mucha urgencia, muchísima urgencia. Yo creo que es uno de los síntomas más característicos. Hay una dualidad, ¿verdad?, vamos a los extremos. Desde la urgencia, ¿verdad?, y de unas evacuaciones bien prominentes a tener esa incapacidad o pujo, ¿verdad?, como la llamamos en este síntoma característico. Y la pérdida de peso, que sabemos que lo has publicado en tus redes, que lo has experimentado, ¿correcto? Correcto. También fue uno de los primeros síntomas de alarma en mi caso particular, ¿verdad? Perdí sobre 30 libras de peso en un periodo relativamente corto, de tres a cuatro semanas. Y aún no has recuperado ese peso que perdí, entonces. Y la fatiga, ¿verdad?, ese malestar generalizado, la fiebre, que son parte de esos síntomas sistémicos, ¿verdad? Esa inflamación que está viajando, ¿verdad?, para la gente que nos ve, entienda, por todo el sistema, por la sangre, por decirlo así, ¿verdad? Y causa todas estas cosas. Correcto. Hay una descompensación total del cuerpo, ¿verdad? Son tantas las evacuaciones, ¿verdad?, que la pérdida de líquido y de nutrientes en el cuerpo, pues, produce esta incapacidad de ese funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Y acá estamos viendo factores de riesgo. Edad, siendo uno de los primeros que hablamos, por lo general aparece entre los 15 y 30 años, pero también puede aparecer entre los 60 y los 80 años. Así que hay dos etapas importantes donde la prevalencia es mayor, pero enfatizando que puede ocurrir en gente muy joven, ¿verdad? También raza o origen étnico. Se pensaba quizás hace muchos, muchos años atrás que acá en Puerto Rico, en nuestra etnicidad, quizás esto no era prevalente. Y cada día entendemos que la prevalencia sigue aumentando. Así que es importante entender este concepto también. Y antecedentes familiares, porque aunque no es algo que se hereda, el tener a alguien en la familia aumenta el riesgo, porque sí hay una cierta predisposición genética a poder desarrollar este tipo de condiciones, ¿correcto? Correcto. Y por último, vamos a hablar de, vamos a estar viendo, van a estar viendo en pantalla complicaciones de la colitis ulcerosa. Sangrado intenso, ¿verdad?, porque sangrado podría ser limitado, pero cuando es intenso es una complicación. Hay que buscar ayuda inmediata, orificio en el área del colon, eso es ciertamente otra emergencia. Deshidratación grave, es otra cosa importante que debe alertar a un paciente que ya tiene el diagnóstico de ir al hospital. Pérdida de masa ósea, osteoporosis, ¿verdad? Es algo importante porque muchas de estas condiciones con inflamación sistémica pueden afectar el hueso y eso aumenta el riesgo de fracturas. Estas complicaciones que no queremos que tengan los pacientes que tienen estas condiciones. Inflamación en la piel, articulaciones en los ojos, así nos llegan muchos pacientes a nosotros los reumatólogos con artritis, con dolor a las articulaciones, pero también con lesiones de psoriasis, ¿verdad? También aumento de riesgo en el padecerle cáncer de colon, esto es muy importante, por eso es importante, como mencionaba Ismar anteriormente, la adherencia, ¿verdad?, el seguirse todo el tiempo con su médico, hinchazón rápida del colon, megacolon tóxico, aumento en el riesgo de formación de coágulos de sangre en las venas o arterias, o sea, trombos. Así que es importante entender que todas estas cosas son posibles y precisamente porque estamos hablando de algo sistémico, ¿verdad? Y lo otro importante es que para hacer este diagnóstico necesitamos biopsia, o sea, hace falta que el paciente tenga una endoscopía o una colonoscopía, y en esa colonoscopía se toma una biopsia para poder entender realmente cómo es la lesión y poder hacer el diagnóstico apropiado. Y hablando de biopsia, los invitamos a ver este interesante caso clínico sobre la colitis isquémica. Dolor en el lado izquierdo abdominal por dos días y episodios de diarreas con sangre fueron los síntomas reportados por un paciente de 35 años con historial clínico de enfermedad coronaria, diabetes e hipertensión que se presentó a la sala de emergencias. Inicialmente, al paciente se le realizaron laboratorios rutinarios y una tomografía computarizada que reflejó engrosamiento del lado izquierdo del colon, por lo que se tomó la decisión de realizar una colonoscopía, que también reflejó la inflamación en dicho lado. Si bien esto podría indicar un posible diagnóstico de la enfermedad de Crohn u otra enfermedad intestinal inflamatoria, los resultados de la biopsia despejaron esa posibilidad prontamente. El resultado de la biopsia finalmente arrojó un diagnóstico de colitis isquémica que pudo ser diferenciada de enfermedades como la enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. Cabe destacar que la colitis isquémica puede ser confundida fácilmente con otras enfermedades digestivas, por lo que la importancia de la colonoscopía y biopsia en este tipo de casos es fundamental para poder administrar el tratamiento correcto. Cuando hablamos de enfermedades inflamatorias crónicas como la colitis ulcerativa, la dieta antiinflamatoria se convierte en un aliado para la salud de los pacientes. Por eso nos acompaña nuestra experta en nutrición, la licenciada Wanda González. Wanda, ¿cuán cierto es esa creencia de que un paciente con colitis ulcerativa tiene que mantener una dieta súper restrictiva? La alimentación y las recomendaciones son esenciales, ¿verdad? Y eso va a depender de la etapa en la cual se encuentre el paciente, ¿verdad? Así que se va a ir liberalizando dependiendo si se encuentra en una fase aguda o si ya está en una etapa de remisión. Así que esas recomendaciones van a ir dirigidas a eso. Sí, dentro de lo que en verdad se identifica y se ha visto en estos pacientes es que una alimentación antiinflamatoria, donde predomina quizás los ácidos grasos omega 3, el consumo quizás de frutas y vegetales, dependiendo la etapa en la que se encuentra el paciente, quizás requiera una modificación en consistencia, quizás requiera que sea algo tipo puré, pero eventualmente según el paciente lo vaya tolerando se va a ir restableciendo. Así que eso es algo que es bien importante en estos pacientes. ¿Qué te funciona a ti, Ismael, cuando hablamos de dieta? Pues yo trato de balancear, como bien mencionó la doctora, en momentos de mucha actividad trato de evitar la fibra, ¿verdad? Porque lo que es cáscara, ¿verdad? Y cualquier tipo de alimento que pudiera erosionar lo que es el intestino, ¿no? Pero trato, ¿verdad? De reducir grasas y tratar de mantener una dieta lo más saludable posible, ¿verdad? Y dentro de lo que me es posible, pues, trabajar comidas en mi hogar, ¿no? Evitarla mayormente lo que son comidas procesadas, ¿no? Y eso es importante. Gracias a Wanda por estas importantes recomendaciones. Y vamos a estar hablando más adelante sobre nutrición nuevamente, pero lo pasamos a una historia muy personal. Una joven que se destaca en las redes sociales por enseñar de manera real, ¿verdad? El día a día de una paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. En Instagram la conocen como Ostomy Chick, pero su nombre real es Gabriela Rivera. Esto demuestra que esta enfermedad le puede tocar a cualquier persona, no importa su trabajo, su sexo, su condición socioeconómica, incluso su edad. Lo importante es llevar el mensaje de educación y apoyo a todos los pacientes. Y se ha encargado, ¿verdad? De crear conciencia y empoderamiento a partir de su historia y de su cuerpo. Gabriela tiene una bolsa adherida a su abdomen, tiene una colostomía y que muestra de forma orgullosa en las redes sociales. Muy emotivo este reel que hizo en su página Gabriela. Y ahora vamos a conocer de primera mano el inspirador testimonio, ¿verdad? De Gabriela en esta nota, en esta entrevista, ¿verdad? Debo decir que también hemos hecho de manera exclusiva, siendo la primera vez que Gabriela puede transcender las redes sociales y presentarnos su historia en una entrevista con nuestra periodista Mayerlin Velosa. Gracias al doctor Oscar Soto Raíces desde los estudios de Mega TV. Para mí es un verdadero gusto estarlos acompañando y tener la oportunidad hoy de conocer, de conversar con una mujer maravillosa, muy especial. Una mujer puertorriqueña, paciente de enfermedad de Crohn. Le damos la bienvenida a Gabriela Rivera. Es espacio, Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y gracias por la oportunidad de tenerme aquí en la mañana de hoy. En mi caso en particular, pues me la diagnosticaron porque de salidas normales al baño en un momento dado, pues cuando fui a evacuar, toda la vacinita, ¿verdad? Se llenó de sangre. Así que primeramente me estaban diagnosticando como si tuviese hemorroides en el área perienal, pero luego de eso la sintomatología cambió por completo. Ya yo no sabía lo que era compartir con mis amiguitos, ir al cine, nada de eso. Debilidad. Y a los 16 años mi intestino dejó de funcionar. Y muchas veces me preguntan a través de las redes, ¿pero cómo es que tu intestino dejó de funcionar? ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso? Exacto, pues la realidad es que mi condición fue tan y tan grave que mi cuerpo creó anticuerpos a los tratamientos y me dio lo que se llama colon tóxico fulminante, que punto, mi intestino dejó de funcionar. Así como cuando te enseñan los pulmones necróticos por una persona que quizás fuma mucho, pues una de tantas veces que yo estaba en el hospital, un día en particular le dije a mi mamá, ¿sabes qué mamá? Hoy no soy yo. A mí siempre en la escuela me tenían que estar cuadrando con las notas que tuviera, porque de tres, cuatro semanas que tenía un mes, yo te faltaba tres. Yo prácticamente vivía en un hospital. Y ese día en particular le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Hoy no me siento yo. Yo siento que mi cuerpo está rechazando algo que no le pertenece. Ese día en particular yo tenía cita con los gastrointrólogos y cirujanos adultos en Puerto Rico. Yo era pediátrica y mi gastrointrólogo pediátrico lloraba porque se sentía impotente. Le decía, mamá, ya yo no sé qué hacer con Gabriela. No me respondía a nada. Ya no se sabía ni qué dieta darme porque no respondía. ¿Y cuándo realmente el tratamiento comenzó a funcionar? Funcionó el tratamiento cuando me operan. Ok. Fuera de eso, el problema era constante y si no quitábamos el problema, no funcionaba. La cirugía que me hicieron, que fue ese día, yo llegué para una evaluación simplemente, los mismos pacientes sabían que yo no estaba bien. Ya yo había escogido una postura, yo siempre estaba encolvadita, metida mis nalguitas para adentro porque era como que la posición que me daba seguridad y como que me calmaba el dolor. Ellos sabían que yo no estaba bien y ellos pidieron que me dejaran pasar a mí primero para que me cogieran los vitales y verificaran que estaba pasando. Y de momento llega el que es mi cirujano actualmente en Puerto Rico, estoy actualmente viviendo en Arizona, y mi gastrointrólogo en Puerto Rico y él simplemente me da unas palmadas en la barriga. Y eso fue como abrir una caja de Pandora. Empecé a orinar y a evacuar excreta sin ningún tipo de control de fínteres. Y ahí fue que le dijeron a mi mamá que tenían que operarme en ese preciso momento, tenían que pasarme a sala de emergencias, pues para bregar con lo que se iban a topar. ¿Cuánto decidiste que ibas a contar tu historia en redes? Pues tan pronto me hicieron la ostomía, que es lo que has visto en las redes, que es una, realmente una ostomía es una, una cirugía, es una abertura que te hacen quirúrgicamente en una sala, ¿verdad? De operaciones. En mi caso es una ostomía, es un pedacito de intestino que tengo por mi barriguita, porque todo mi intestino grueso dejó de funcionar. Me lo sacaron, sacaron el problema. Ahí es que comienza el tratamiento a funcionar. Y realmente yo te puedo decir que esta ostomía salvó mi vida. Literalmente a mí me dio colo un tóxico fulminante y la gastrointróloga fue muy en fatiga con mi mamá cuando le dijo, si tu nena no se opera ahora, tu nena se te muere. Así que yo no sabía lo que era una ostomía, yo solamente quería que me quitaran todo el dolor que yo había sentido. Y es cuando salgo de sala de operaciones, estuve casi un mes en intensivo con mi ostomía. Decidí aceptarme tal cual y como era, con una ostomía que es una bolsita física que tengo en mi barriguita, porque me di cuenta que tan pronto me lo hicieron ya yo no sentía dolor. Y es ahí cuando yo decidí abrir Ostomichic, que es una organización sin fines de lucro en Puerto Rico, donde decidí abrirme tal cual y como yo era, mostrando mi belleza, donde me muestro a través de mis fotos y mis videos que sí podemos tener una calidad de vida, porque la realidad es que hemos estado en una sociedad a lo largo de los años donde nos discriminan o donde nos juzgan, donde hay ciertos estereotipos de qué es belleza, de que no tienes el cuerpo esbelto, el bonito, porque tienes una bolsita, porque tienes XY condición. Y es ahí cuando abro Ostomichic, que ha sido de bendición para muchas personas. Donamos equipos en Puerto Rico y hasta aquí hemos llegado. Gracias a Mayerlin y a Gabriela por compartir esta experiencia con nosotros, permitirnos educar a través del ejemplo a más pacientes con enfermedad de Crohn's. Aunque con Ismar seguiremos hablando sobre esta importante condición, hemos llegado al final de esta edición de Expertos en Salud, para quienes nos sintonizan por Mega TV en Miami, Florida. Nos despedimos invitándolos a visitar nuestra página web, donde también nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook, Revista Medicina y Salud Pública, para ver este capítulo completo de Expertos en Salud y no perderse toda la información relevante sobre salud y bienestar. Agradecemos la sintonía de todos los puertorriqueños, la comunidad cubana, venezolana, la comunidad mexicana, así como nuestros hermanos latinos que residen en el estado de Florida y nos sintonizan por Mega TV PR o Mega TV Miami. A los televidentes de Puerto Rico, manténganse en sintonía porque regresamos para explicarles de un cómic llamado Los Invencibles.